Diego, tu medicina, el que retumba la bocina Esto es perra, la gata, la gantelita, a mí es la fina Dile que esto es seguro, esto no trae corte, te lo traigo puro Se baila fredao, 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 Ve, ve, ve E, ve E, ve E Ve, ve, ve E, ve Ve, ve E, ve E, ve E Ve, ve E, ve E Pú, pala Ultra el boludo pa que suene Fa, fa, fa Fa, fa Fa, fa ¡Suscríbete al canal!